Con el sacudidor de troncos mecánicos se pueden sacudir hasta 200 árboles por hora. Nuestro sacudidor de troncos mecánico es fácil de usar, adecuado para huertos frutales y se caracteriza por una pinza especialmente cuidadosa con la corteza. El sacudidor de leña BHM es la variante más económica para sistemas más pequeños. Nuestro sacudidor de troncos mecánico es fácil de usar, adecuado para huertos frutales y se caracteriza por una pinza especialmente cuidadosa con la corteza. El agitador se acciona mediante el eje de transmisión del tractor. Este debe tener al menos 30 HP. El agitador de troncos BHM es ideal para huertos frutales con manzanas, peras, cerezas, etc. Opcionalmente están disponibles un motor hidráulico con caja de cambios y un joystick con válvulas hidráulicas.